Dando inicio al curso de AutoCAD, vamos a ver la introducción a la interfaz del programa y la forma en que se ejecuta. Una vez instalado el programa en la computadora, nos es accesible a través del menú Inicio, Todos los Programas, Autodesk, AutoCAD 2008 Español y AutoCAD 2008. Como podrán ver, son un montón de pasos. También es cierto que una vez ejecutado el programa una o dos veces, nos queda este acceso directo que nos permite ejecutar directamente, pero no siempre va a estar disponible porque eso va a depender de los últimos programas que se hayan ejecutado en la computadora. Lo que sí tenemos es este acceso directo en el escritorio, con el cual simplemente haciendo doble click podemos ejecutar el programa. Una vez ejecutado el programa, más o menos la apariencia sería esta, salvo que hayan modificado o personalizado algunos de sus elementos. Como es una aplicación de Windows, se muestra en una ventana con las características de las mismas, el título de la aplicación, en la barra de títulos, el nombre del documento con el que estamos trabajando actualmente, los botones para minimizar, restaurar y cerrar la ventana, etc. Por tratarse de este programa de dibujo, creo que conviene en la mayoría de los casos, salvo que dispongan de la pantalla muy grande, tener la misma maximizada. Mediante una lista desplegable, que se encuentra acá en la parte superior izquierda, en realidad en una barra de herramienta llamada espacios de trabajo, podemos seleccionar diferentes modos o espacios de trabajo, por ejemplo este AutoCAD clásico, que modifican bastante el aspecto en que se presenta AutoCAD, adecuándose al tipo de proyecto que queremos hacer en un momento determinado. Ahora, vamos a empezar viendo este espacio de trabajo, que se llama Dibujo 2D y Anotación. Bueno, en la parte superior, luego de la barra de títulos, tenemos una barra de menúes, es similar a la de otras aplicaciones Windows, con varios de los comandos del menú de archivo y edición que se repiten en las aplicaciones de este sistema operativo. Cabe destacar que en la barra de menú se encuentran todos los comandos disponibles y van a encontrar algunos comandos que por ahí no existen en las barras de herramientas, que son las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si quieren dibujar un arco, tenemos el menú Dibujo Arco, fíjense todos los métodos que existen para dibujar un arco, son demasiados como para ponernos en barras de herramientas, porque esto haría que necesitáramos una barra de herramientas nada más que para dibujar un arco. Después, a continuación, tenemos la barra de herramientas, recién hablaba de la barra de espacios de trabajo. Esta es otra barra de herramientas más. Las podemos diferenciar por esta doble línea vertical que tienen a su izquierda, que permite manejarlas, es decir, permite que de ahí las arrastremos y las saquemos, las dejemos como ventanas flotantes, o las volvamos a estoquear fuera del área de dibujo. Esta parte negra de la pantalla se llama el área de dibujo, es donde vamos a dibujar. No voy a decir que es la parte más importante, pero sí conviene que ocupe un tamaño considerado en la pantalla, porque esto va a permitir que trabajemos más cómodo, por defectos de color negro. La crucecita de color blanco con el cuadradito es el puntero de cruz que representa el cursor del mouse. En la parte inferior izquierda tenemos estas dos flechas que representan el sistema de coordenadas con sus ejes X e Y. El eje X representa el desplazamiento horizontal. La flecha nos está indicando que los valores de X crecen hacia la derecha y disminuyen hacia la izquierda. Y lo mismo pasa con el eje Y que aumenta hacia arriba y disminuye hacia abajo. Cada vez que movemos el puntero del mouse por la pantalla vamos a ver en esta parte inferior izquierda de la pantalla unos números que modifican su valor. Son tres números. Fíjense que si muevo el mouse hacia la derecha hay un número que aumenta, que es el primero. Si lo muevo hacia la izquierda disminuye, ese es el valor que representa la coordenada de X. Fíjense que se trata de un número con un montón de decimales. El punto se usa como separador decimal. Después si yo muevo el mouse hacia arriba, el que aumenta considerablemente es el segundo número. Y si lo muevo hacia abajo es el mismo el que disminuye. Este número representa la coordenada Y. Y el tercer número que permanece inmutable es el que representa a la coordenada Z, que es la elevación, para cuando trabajemos en tres dimensiones. Y este crece a medida de que el dibujo, teóricamente, crece hacia el punto de vista del observador y disminuye cuando el dibujo aparentemente se introduciría dentro de la pantalla, según la vista actual. Abajo del área de dibujo tenemos estas solapas. Generalmente vamos trabajando, por lo menos en la parte inicial, en la solapa de modelo. Y tenemos estas solapas de presentación, que como lo dice el nombre, nos presentan el dibujo como se vería a la hora de imprimir. AutoCAD está diseñado para que una vez que hacemos un dibujo, este se pueda presentar para peloteo o impresión en diferentes formatos. Es decir, hacemos el mismo proyecto, lo podemos plotear en diferentes tamaños de papel, por ejemplo, o en diferentes vistas. Continuando hacia abajo, tenemos la línea de comandos, que es donde se pueden dar órdenes introduciéndolas a través del teclado, lo cual es un poquito más rústico, pero en algunos casos necesarios. Por ejemplo, podemos escribir el comando línea, damos Enter y fíjense que si ya se está ejecutando, nos está pidiendo que ingresemos puntos para determinar segmentos en el área de dibujo. Este comando se corta con la tecla Enter. Bueno, a la derecha de los indicadores de las coordenadas, tenemos otros indicadores que, como pueden observar, algunos parecen presionados y otros no. Esto indica que cuando están presionados están activos y cuando no están presionados no lo están, obviamente. Estos indicadores determinan la forma en que trabaja Autogad, así que son muy importantes. Y si alguna vez observamos un comportamiento no adecuado del programa, lo primero que tenemos que hacer es mirar si los indicadores están configurados en la forma que debieran serlo. Después, tenemos acá a la derecha, esta área que tiene con controles, con barras de herramientas, que se llama centro de control, tiene paneles de control, donde se agrupan elementos o controles. Entonces, por ejemplo, podemos ver este agrupamiento de controles que se llama capas, porque tiene todos los controles que se refieren al uso de las mismas. Este agrupamiento llamado dibujo 2D. Este otro, escalas de notación, cotas, texto, directrices múltiples, tablas y navegar 2D. Esto puede variar en la pantalla de ustedes, porque estos paneles de control se pueden agregar o quitar fácilmente. Acá voy a mencionar que el centro de control mismo también se puede quitar haciendo clic ahí. Y también puede volver a visualizarse, por ejemplo, escribiendo el comando centro control. En la parte inferior derecha de la pantalla, tenemos este pequeño cuadrado celeste, que si le hacemos un clic, nos limpia la pantalla y nos permite trabajar con un área de dibujo mayor. También podemos hacer desaparecer la línea de comandos, pulsando la combinación de teclas, perdón, control 9. Con lo cual aparece esta advertencia, ya que si cerramos la ventana de comandos, luego para volverla a establecer, otra vez tenemos que usar la misma combinación de teclas control 9. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, para terminar, perdón, vamos a restarecer la pantalla bien, otro espacio de trabajo llamado AutoCAD clásico. Este es AutoCAD clásico. AutoCAD clásico es bastante similar a las versiones anteriores de AutoCAD, por eso se llama así. Si ustedes han usado AutoCAD 2006, por ejemplo, la interfaz es prácticamente la misma. Tenemos la barra de herramientas de dibujo a la izquierda, la barra de modificar a la derecha, la línea de comandos abajo, las solapas que vimos recién, el espacio de trabajo es igual, el menú y también tenemos esto que son las paletas de herramientas que nos permiten acceso rápido a algunas herramientas específicas, la cual también se puede cerrar desde este iconito. Estas barras de herramientas también se pueden volver a hacer reaparecer con un comando llamado paletas R. Igual las vamos a cerrar. Para terminar, les voy a mostrar en la parte superior derecha de la pantalla, tenemos un cuadro de texto que se llama InfoCenter, acá donde se escribe una pregunta. InfoCenter, precisamente el InfoCenter nos permite obtener ayuda sobre alguna característica en particular. El InfoCenter está presente tanto en el espacio de trabajo de AutoCAD clásico como en el de dibujo de anotación. Ahí, por ejemplo, podemos escribir el nombre de un comando, yo escribo el círculo, voy a dar Entra, y obtenemos ayuda sobre este comando en particular o por ahí hubo alguna otra característica que puedan llegar a necesitar. Por ejemplo, esta es la ayuda correspondiente al comando círculo. Bueno, es todo por hoy. Espero que les sea de utilidad y nos volvemos a ver en el video de la próxima unidad de tema. Muchas gracias. Gracias.